El calvario que sufrió durante la tormenta Amanda, al ver desplomadas las paredes de barro de su humilde vivienda, quedaron en el pasado. Doy gracias a Dios por todos los que han ayudado, los que mandaron de allá, los hermanos lejanos, amistades, y todos los que colaboraron aquí también, que estuvieron a bien a venir a ayudar, y yo no tengo palabras con que expresarme. Feliz me siento y yo le doy gracias a Dios porque le digo a mi mamá, yo me alegro, le digo yo a mi mamá, en ver que a la gente le ayude, ya que uno ni en que quisiera no le puede ayudar, porque apenas para uno, sacando el gas para los frijoles, yo me alegro, que la gente de buen corazón le ayudaba a usted, porque una ayuda de esta no a cualquiera se la da a uno. El reportaje fue visto internacionalmente, lo que motivó a los corazones para poder colaborar. Quiero agradecer a todos los que han colaborado para que este proyecto se haga una realidad, gracias a Dios por lo que se ha logrado. El pastor Luis Lemus, de la colonia Las Brisas, se comunicó con el pastor William Alas, para tocar puertas en este país, en este estado de Alabama, y William no tardó. Luego me llamó a mi persona y me dice que veamos qué vamos a hacer. Envíe el video de la casita que fue derribada por esa tormenta tropical Amanda, a los hermanos del grupo de varones de acá en la iglesia, yo como líder me tocó hacerlo. Y pues la verdad los hermanos me han respondido con todo lo que hemos podido hacer. La comunidad de colonia Las Brisas pusieron también su granito de arena para poder ver este sueño hecho realidad. Para poder llevar a cabo la construcción se hizo una agenda, verdad, para repartir los días a cada una de las personas. Se trabajó de lunes a sábado, un día veníamos uno, otro día venía otro, y cuando alguien no podía pues mandaba el mozo o se aportaba para la mano de obra para poder llevar a cabo la realización de este hogar. Las sorpresas continuaron, pues doña Marta también recibió una cama nueva. Yo no tengo con qué pagarle al señor, le va a pagar todo lo que han hecho. Ella es muy especial para nosotros en la iglesia, ella siempre ha estado activa en la iglesia, entonces nosotros la apreciamos mucho. Se empezó esa iniciativa también con los medios de comunicación, tanto como CNN Noticias, que ellos también tuvieron una participación excelente, porque a través de eso también esa noticia llegó hasta el exterior, y ahí donde Dios, verdad, tocó esos buenos corazones a cada hermano y se ejecutó dicha obra. Una historia que tuvo un final feliz. Gracias a la unidad, ahora Marta podrá disfrutar de una vivienda digna. Con el apoyo de todos, la obra se pudo culminar en 20 días. Con imágenes de Elizabeth Alas, para CNN Noticias, Esmeralda Alas.